Fíjate que se hablaba de unos 30 días, probablemente 30 y 40 días, lo que tiene que estar aislado. Así es. Pero como menciona el doctor, depende, todo depende. Si necesita estar más tiempo ahí, pues se quedará y ya después... Menos o más. Menos o más. Pero más o menos, ya un mes más o menos. Lo que yo entiendo, digo, no soy doctor ni pretendo ser, pero lo que mi poco conocimiento me da a entender es que de acuerdo a cómo él vaya reaccionando. Exacto. Y bueno, cuando vaya, cuando esté ya en su casa, también tendrá que tener ciertos cuidados. Por supuesto. Con enfermeras y con todo. Pero bueno, pero como mencionan, espero que estos tres días, que son los cruciales, sí esté del todo bien nuestro querido Julio Precedo, por supuesto. Gordo, te queremos, te mandamos un abrazo. Que Dios te bendiga a ti y a tu hija de 20 años de edad, que Dios la bendiga. Hoy en la mañana, Ana María Alvarado me preguntaba, que pregunta tan fuerte, ¿por quién donarías un riñón tú? ¿Por quién donarías un riñón? ¿Por quién? Por tu familia, por mi familia, por mis sobrinos. Es que quién sabe, Gus, por amigos también, probablemente. Digo que también tú, mi mamá sin duda alguna, hasta el brazo si me lo pillas se lo doy. Este, mi familia, mis sobrinos y algún amigo muy cercano que, pues es que hay gente que sí lo vale, gente que no tanto, la verdad. Gente que sí ha estado ahí y yo creo que por la gente que sí ha estado ahí, sí lo haría. Amigos, yo repito lo que dije en la mañana, cuiden sus riñones porque yo no les donaría el mío. ¡Castinado! ¿Quién se tiene la justicia, de verdad? Fíjense, por otro lado, la familia también mandó un comunicado oficial que justamente dice, queremos agradecer infinitamente a los seguidores, amigos y medios de comunicación de Julio Preciado por estar pendiente de su salud. Julio nos volvió a demostrar que es un gigante y que durante la cirugía que duró 11 horas, Dios estuvo con él y su hija Juliana para que la intervención se realizara de la mejor manera posible. Continúa. En palabras de sus doctores, Marco Antonio Covarrubias Velasco, cirujano jefe encargado de trasplante y su nefrólogo Julio Alberto Ramos de la Mora, la operación se alargó debido a una complicación que se presentó, pero pudieron resolver sin mayor contratiempo. Juliana se recupera satisfactoriamente de la cirugía, sin embargo, para Julio, las siguientes 72 horas serán cruciales para que su organismo acepte el riñón que le fue donado por su hija, por lo cual seguimos pidiéndole que lo incluyan en su oración. Y claro que sí, así va a ser toda la buena vibra para Juliana y el gordo, el señor Julio Preciado, que lo queremos, nos queremos muchísimo a los dos. Mira, yo les quiero decir algo, el hecho de que una cirugía dure más tiempo no quiere decir que estuvo mal o que estuvo bien, nada más, nada más que se alargó. Les voy a contar ahí una experiencia personal mía, si me lo permiten. Cuando operaron a mi papá del cáncer, en 40 minutos acabó la operación y dije, ¡yes! Si la abrieron se dio cuenta que estaba cundido de cáncer y lo cerraron. Cuando a mamá le iban a operar del colon, una operación muy sencilla aparentemente, la abrieron se dio cuenta que tenía cáncer, la cerraron y en 30 minutos acabó la operación. O sea, es tan corto porque no había nada que hacer en esas operaciones. Entonces, si la de Julio Preciado duró mucho tiempo, es porque Dios los tomó de la mano al cirujano y le dio la sabiduría, la sapiencia, el... no sé cómo se diga, para poder sacarlo del problema. Y el gordo, gracias a Dios, está bien. Bendito Dios. Exactamente. Bueno, le estaremos dando más información conforme pase todo esto. En este momento nos comunicamos hasta la semana hermosa del mundo, Guadalajara, Jalisco. Cuna de grandes talentos, de gente bonita. Y ahí es donde operaron a mi gordo, a Julio Preciado, mi amiga y compañera Adis Tuñón. En una colaboración especial para de primera mano nos tiene el reporte Minuto a Minuto. Adis, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Yo también me sumo a darle likes a Mónica porque en efecto la receta es secreta. Te amo, Adis. Hablando de recetas, ahorita se me está antojando una carne en su jugo porque ya nos volvió. El alma del susto que pasamos ayer. Les quiero platicar que en efecto, minuto a minuto, hora a hora, el tiempo cuenta. Son momentos trascendentales. 72 horas para cantar victoria. Julio Preciado, el día de ayer, después de 11 horas ininterrumpidas de cirugía, salió avante, el parte médico por parte de los cirujanos, trasplantólogos, nefrólogos, dieron un positivo a todo lo realizado a favor del cantante. Por su parte, la hermana de Julio, Blanquita Sánchez, pues con la voz entrecortada, la angustia aún en la garganta, nos decía que oráramos por Julio, puesto que serían 72 horas, repito, trascendentales para poder decir que este órgano por parte de su hija Juliana estaba siendo aceptado. Quiero platicarles que la noche de anoche, pues fue una noche tranquila para el cantante, de primera mano lo supe, en la mañana ya orinó. ¿Qué significa, amigos? Pues fanfabias. Nunca una ida a orinar había sido tan aplaudida. ¿Por qué? Porque el riñón está funcionando, Gustavo. ¡Ay, qué maravilla! Oye, Adi, a ver, si una reportera en este país ha estado cerca de Julio Preciado, eres tú. Tú eres la primera que saca una diálisis de Julio Preciado, estuviste tú muy cerca, estuviste cuando llega al hospital, has estado cercana a la familia, conoces a la hija. ¿Cómo ves el ambiente entre la familia? ¿Es de preocupación, de reserva, de zozobra, de alegría? ¿De qué es, Adi, Estuñón? Amigos, ustedes que me escuchan y que nos ven a través de primera mano, es muy difícil no involucrarse emocionalmente con una persona que es querida, llamada por tantos, pero además que es un padre amoroso que se encontró en la mayor disyuntiva posible. Recibir un riñón de su propia hija. Es conmovedor, es ejemplar que una Juliana a sus 20 años diga, tú me diste la vida, yo te doy un pedacito. Es inolvidable. ¡Bravo! Sí, es así. Sí, Juliana, todos los aplausos del mundo y que Dios se los tome en cuenta. Es inolvidable la cara de una madre como Lorena de ver en la plancha a su hija y al esposo a la vez. La familia Preciado es ahora no solamente un estandarte de que hay que prevenir, es una esperanza latente de que minuto a minuto todo puede cambiar, pero hasta el momento, vuelvo a decirlo, Julio Preciado se encuentra bien y probablemente nos está viendo, amigos, porque hasta también está que hoy a las 11 de la mañana le pusieron a televisión. O sea, aislado pero no de los medios. A ver, Gordo, si nos estás oyendo, te quiero, quiero ir a un concierto tuyo. Quiero que seas tres con el recodo. Que a tu Juliana, Dios te la bendiga porque qué hija tan bella. Y a ti, Julio, te mandamos un apretado abrazo, un beso. Como dice Adis, es imposible no involucrarse y que un pedazo de nuestro corazón esté con el gran Julio Preciado. Adis, gracias por tu extraordinario reporte. Buenas tardes. Gracias, amigos. Un abrazo. Y sí, en efecto, él nos robó un pedacito del corazón a cada uno. Y lo veremos con mucho gusto. Hasta siempre. Te veremos mucho, Adis. Buenas tardes. Hasta luego.